El rey de las hadas, la reina de los gigantes Un amor con magia junto al corazón más grande Me pregunto cada instante si volveré a ver tu cuerpo Pero para no hacer daño de mí borré tus recuerdos Te prometí que volvía y parece que no hubo suerte Pero llegué justo a tiempo y es para evitar tu muerte Es que sabes que yo lo daría todo por no perderte No podría hacerme una idea de todo lo que se siente Se cruzan los senderos, tú eres el rey